¿Dónde estamos? En Almagro. En Almedia estamos aquí. Venga, que nos hemos venido a Almagro y les voy a enseñar cositas de este pueblo que no da mucho. El pueblo de Las Corrales. 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 y ahora íbamos a ir a una hoguera que eran como unas fiestas del pueblo pero fijaos el panorama que tenemos aquí aquí tengo María José bendita agua pero siempre nos coincide en que cuando vamos a algún lado no llueve no sé qué pasa últimamente pero bueno, vamos a ver si están las ovedas activas o no bueno, esa rosa que veis ahí es homenaje a Pedro Almodóvar que nació aquí cerca de Almagro y ha hecho dos películas en Almagro y bueno, le han hecho este monumento en honor a él por su primera película, luego ha hecho dos películas en Almagro porque dijo, la niña de tus ojos y lo primero, no, dijo y luego la de trató sobre mi madre, dijo cuál era, la segunda bueno, en fin, que le han hecho un homenaje a su paisano bueno, ya estamos de marcha bueno, saliendo de Almagro tengo aquí a María José y bueno, a ver, resumen de Almagro vamos a resumir un poco a Almagro no vengáis en enero bueno, realmente como habéis visto, había una fiesta una hoguera, que daban de comer gratis daban de beber gratis y bueno, tenía buena pinta la fiesta pero se puso a llover entonces ya se anuló en enero, es temporada baja nosotros ayer no encontramos ningún sitio para poder cenar mala suerte pero bueno, comimos el el bollo ese, ¿cómo se llamaba? no me acuerdo el morroco o el el fornazo ¿no? o fornoz o fornoz bueno, no sé se lo estoy inventando comimos el bollo ese está bastante bien a ver la visita hicimos visita guiada con una guiada que se llamaba Belén que es súper maja los dos solos eso sí al no haber gente pues, ¿qué os digo? la atención cuatro estrellas por así decirlo cinco estrellas y bueno, el hotel muy bien hemos descansado hemos dormido bien pero bueno, muy desangelado en enero venir al mago en enero pero bueno os he dejado aquí en el vídeo imágenes y nada vamos a ver si ahora vemos un castillo pero esto es harina autocostal y ya nos vamos para Toledo así que nada venga, hasta luego